bueno hola qué tal cómo están pues mire esto que os enseñe hace un tiempo pues hemos tenido pues por decirlo de algún modo hemos tenido éxito fijaos hemos conseguido de que forme las frutas veis y aquí tiene más aquí se ve veis y como esto que era la animania capensi sigue dando flores aquí tenéis mire son bonitas y por ser la primera vez pues estoy muy contento porque bien vamos a conseguir que al final esto termine pues igual tenemos un poco de suerte y conseguimos recolectar semillas que os parece los frutos son bastante llamativos son muy bonitos esto como dije antes que es una planta de suráfrica se ha adaptado bastante bien aquí no está aquí en un suelo seco lo hemos sembrado en la zona de cactus y regamos algo en el verano la regamos algo no demasiado y nada hemos tenido al parecer hemos tenido éxito solo nos queda pues ver si fructifica si tiene semillas dentro de las cápsulas éxito y nada y a ver si podemos reproducirla y que la disfruten más personas porque el aire se da bien es un arbusto muy bonito bueno ya veremos seguiremos dando novedades venga adiós grabamos